El sábado 15 de agosto en la Plaza de Armas de Peralvillo se realizó el certamen de belleza Miss Peralvillo 2015. Fue elegida en el tercer lugar como Miss Simpatía Nayeli Rivas Cerda, en el segundo lugar como Miss Elegancia Claudia Gamarra y en el primer lugar con 534 puntos Gisela Ramírez Campos como Miss Peralvillo 2015. Estamos celebrando 52 años, 52 años de compartir con el pueblo una unión de amistad, de alegría, de emoción y ahí están fantasías en el cielo, señoras y señores, siempre con amor, con cariño para ustedes. ¡Egnice Peralvillo de la suena en Rosalera! ¡La que enviaba el número uno! ¡Quizera Victoria Ramírez Campos! ¡17 años! ¡Prepresentante del comité número 9! Su música favorita, Río Roma. ¡Hoy es un buen día! ¿Qué es lo que no le gustaría hacer en su tiempo libre? ¡Cantar y ver documentales! ¡Ehi, Everybody needs inspiration! ¡Ehi, Everybody needs a soul! ¡Es всё, beautiful! el deporte que practica el atletismo y la gimnasia es una chica sencilla es un rosa es amariciero sonriendo a la gente con su mirada y se prepara ya para ingresar a la pasarela dieciséis años crece en Peralvillo al terminar sus estudios va a formarse con el cría el atletismo pero se prepara mariciero a la pasarela y no es a pasarela nuestra amiga que al día todos los cuatro la chelic por río cerrá quince años maravillosa presentación de la candidata número cuatro Ivana Tardín Tineo bella candidata con número cinco estudia aquí en Peralvillo en el Juan Pascual Pringles el deporte el deporte que practica es el borde le agrada tocar guitarra es una chica extrovertida que ama a sus padres admira a su señora madre por su apegación y apoyo ingresa Claudia Gamara Río Plata candidata con el número seis hermosa candidata número seis ahí es Claudia ahí están los carteles los corazones que llaman su nombre el aplauso de su público su honra con la prueba de la espalda era candidata con el número seis diecisiete años diecisiete primaduras ahí está Orenka Orenka peorera Larcia Bucic de seguro unista de Basilio Bucic grandes personajes peralianos 18 años Orenka ingresa a Pasareola Miss simpatía tercera ubicación es para Nayeli Rivas el aplauso para Nayeli Rivas la pala para Nayeli adelante por favor Patti Tororo en este preciso momento de la pala para Nayeli ubicación tercera ubicación tremenda presentaciones 509 puntos 509 puntos señoras y señores la coronan y la colocan en su banda identificándola como señorita simpatía indudablemente ahora saben la simpatía cuántos camarógrafos por todos los medios de comunicación gracias a cada uno de ellos de todo corazón muchas gracias segundo puesto es para Claudia Lamarra el aplauso para Claudia Claudia Lamarra señoras y señores ahí está con su tremenda barra con su corriente corriente un infante Claudia que van a conozcar tu banda y tu corona nuestra Miss Playa y nuestra reina de Varal del distrito de Varal hermosísima nuestras chicas el aplauso el aplauso para Claudia por supuesto mil peradillos señoras y señores esta designación es para la señorita la señorita Ramírez Quisera el aplauso para Ramírez Quisera al alto de ella por favor el aplauso emocional alegría la gente se suma con invitaciones y mía está defiendo miren cuanta alegría ¡Suscríbete al canal!